Si mencionamos a los borgias, ya nos invita de inmediato a pensar en decenas de apelativos que van desde corruptos y pecadores hasta temibles y lujuriosos. O sea, tenían más peligro que hacer puenting en una pirámide. Así que no es de extrañar que la leyenda negra de la familia borgia continúe vigente cinco siglos después. El irónico incluso Toni Garrido, el director del programa de asuntos propios de la Radio Nacional, Española, reflexionaba en una ocasión sobre cómo se les apañaban los hijos de los papas para dirigirse a sus padres, en plan, ¿papá? ¿Papá? ¿Entienden el chiste malo, verdad? Supongo que sí, digo yo. Bueno, semejante de yuntivo, la verdad es que tuvieron que superar los hijos de Alejandro VI, que fue un poderoso pontífice del Renacimiento, y le tocó morir un caluroso día de 1503. 1503, perdón. Y lo de que el día fuese caluroso, vamos a tenerlo como un dato a tener en cuenta, ¿vale? Y eso sí, huélanselo peor, huélanselo. Su velatorio tuvo nula concurrencia porque aquello apestaba, y si alguien pasó por allí fue solo para asegurarse de que aquel papa endiablado por fin había muerto, bien muerto, así que Alejandro VI murió un 18 de agosto en Roma, y todos sabemos cómo se pone Roma en agosto, que aquello es insostenible del calor. Sus enemigos se contaban también por ciento, así que la verdad es que no hubo voluntarios para velar el cadáver ni para dirigir el oficio de difunto. Al papa le tomaron confesión deprisa y corriendo, o sea, que no hay tiempo para escuchar tanto pecado, ¿vale? Y a la extra manción llegaron de milagro. Bien es cierto que César Borgia puso el empeño justo en dar un funeral pues decoroso a su padre, pero la verdad era porque estuvo más preocupado en rapeñar los 300.000 ducados que guardaba el tesoro pontificio que en ocuparse del calaver, del calaver de su protenitor. El cuerpo quedó expuesto en una sala del palacio Borgia y conviene remitirse a la descripción que recoge el historiador francés Yvain Clulat en el libro Los Borgia, Faena e Infamia en el Renacimiento. Y ahora sí, no hagan asco porque dice así, La cara está negruzca e hinchada, la lengua duplicada en su volumen, sobresale de la boca, está monstruoso y horrible, negro como el diablo. Y es que corría el rumor de que el papa Borgia había sido envenenado, circunstancia esta a la que se culpó de la acelerada descomposición que se adueñó de Alejandro VI. Pero no, no fue así. O sea, el papa murió de malaria tras varioteas de fiebre y ya, de aparte, si a la enfermedad se le añade la pedazo de calorina que hacía en Roma aquel agosto y que por la capilla ardiente es que no se acercaba, ni Dios querido, pues la conclusión es que no había ni una sola razón que dilatar al momento del entierro. Bien, ahora, ¿quién lo entierra y en dónde lo van a enterrar? Bueno, finalmente, por casualidad, aparecieron seis mozos que, pues obviamente, a la fuerza se encargaron de llevar a una capilla del Palacio de la Borgia el cuerpo de Alejandro VI. El siguiente problema que hubo es que el papa estaba tan hinchado que no entraba en féretro alguno. Bueno, ¿la solución? Ah, bueno, despojar del cuerpo de todo lo que abultaba, incluido el papagorra, también conocido como mitra. Y vamos a encajar los ampujones a ver si se puede. Nadie ha encendido una vela, nadie dedicó un rezo al papa, porque ¿para qué? Si al fin y al cabo, si el alma ya la tenía perdida. Alguien escribió en la época que en cualquier pueblucho, o sea, cualquiera habría hecho un entierro más honorable para la esposa enana de un deforme cojo. La frase es de lo más desafortunada, pero, por favor, vamos a situarla en pleno siglo XVI, ¿vale? Y bueno, también hubo un, pues, más problema. Con la muerte de Alejandro VI se abrió la veda contra los Borgia y los romanos, pues ya se levantaron en armas, con lo cual no hubo oportunidad de enterrarlo en la iglesia de Santa María de la Febre, hasta varios días después. Incluso cuenta las crónicas que, pese a los disturbios, los romanos no profanaron el cadáver. Evidentemente, no había quien se acercar, o sea, el tufo era tal cual, que es que, vamos, te morías y lo olías. O sea, ¡buah! He muerto sin anición. Por favor. En Santa María de la Febre, Alejandro fue a hacer compañía a su tío, el Papa Calixto III, el mismo que abrió a su sobrino las puertas del Vaticano, y bueno, el descanso se les presentaba intranquilo. Otros papas vendrán que de tu casa te echará. Llegó el momento de construir San Pedro del Vaticano y la iglesia donde estaban los dos valencianos estorbaba para eregir la Basílica. Los dos papas españoles fueron desahuciados, sin contemplaciones, y aunque luego se trasladaron a la famosa cruta vaticana los restos de muchos y variados pontífices desperdigados por toda Roma, ni a Alejandro VI, ni a Calixto III les hicieron un hueco. Tío y sobrino tienen ahora sus huesos mezclados en una tumba de la iglesia romana de Montserrat, conocida también como Iglesia Nacional Española, y en donde también recibió su primer enterramiento el rey Alfonso XIII. Muchos turistas, la verdad, que españoles cuando visitan la cruta vaticana busca por ahí a los dos valencianos, y es un error muy extendido por culpa de un inmenso panel de mármol instalado en San Pedro que lleva por título Sumi Pontifice in Ac Basilica Sepulti, que significa sumos pontífices sepultados en esta basílica, y en la lista de los papas están inscritos Calixtus III y Alexander VI. La comunidad valenciana está muy orgullosa de haber aportado dos papas a la historia del papado, igualmente molesta por la discriminación hacia sus chicos que el Vaticano nunca ha ocultado. En los últimos años, alguna verdad que otro político de la tierra ha dejado caer que va a considerar la posibilidad de reclamar los restos de Calixtus III y Alejandro VI pues para trasladarlos a Valencia. Pero bueno, luego o se arrugan o se los olvida, o lo dejan porque sabe que lo tienen todo perdido. Es así. El último que se planteó traérselo hueso fue Francisco Camps, tan elegante siempre con sus trajes a medida, cuando era candidato del PP a la Generalitat, y durante una visita a Roma, tal y como recogió una información de la agencia EFE, dijo que le gustaría que los dos borgias estuvieran enterrados con los otros papas en el lugar que les corresponde. Y añadió que no descartaba solicitar el traslado de los restos a la sed y valentia para enterrarlo pues lo que es en la catedral. Y el asunto al final quedó en nada porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja y un implicado en el caso Gürtel en el Reino de los Cielos, que el Vaticano suelte a dos papas. O sea, fueron malos, fueron corruptos también, pero es que al final que hago pues son suyos. Ya está. Pues espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día. Hasta luego.